La familia de Rapunzel, una madre con un ADN perfecto para el crecimiento del cabello, ha dejado que su longitud sea de alrededor de 1.82 metros, que hace que le dé una apariencia de Rapunzel en la vida real. Sus tres hijas también han heredado los genes y casi tocan el suelo. Hay que tener paciencia para tener el pelo tan largo, dice Carolyn Russel, la propietaria de esta espectacular melena. Ella ha enseñado a sus hijas a hacerse trenzas en el cabello y cree que su hijo está aprendiendo una gran lección sobre ellas. Sin embargo, hay muchas reglas importantes a la hora de llevar el cabello tan largo, como por ejemplo, recogerse el pelo en la cocina o no estar demasiado cerca de la estufa. Russell admitió que una vez se pisó el pelo al levantarse para cambiar el pañal de su hija menor. También es importante la higiene y para eso es necesaria una buena dosis de shampoo y acondicionador además de un secado. El recuerdo que tengo de cuando tenía el pelo más corto es cuando tenía unos cuatro años y lo tenía por la cintura. Sin embargo, para mí, el cabello más corto sería justo por encima de mi cintura, dice Russell. Sus hijas han donado parte de su cabello, algunas organizaciones benéficas para niños, pero nunca se cortan más de 50 centímetros. Para Noticieros Garza Limón, Marco Gallegos.